Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, empezamos. Solteros, economía. Tienes que dejar las cosas ya del pasado. Tienes que sanar algunas cosas que te hayan podido pasar, que te mantienen un poco ahí con decepción. Están tan decepcionados desde luego en el trabajo, en tu sitio laboral, has sufrido alguna decepción. Libera, libera todo eso. Porque eso no tiene que volver a ocurrir, no tiene que volver a pasar. Libera. O puede que estés atravesando ahora mismo esa situación, pero sale como que es algo que ya está pasando, que ya ha pasado. Ahora tienes que estar abierto a nuevas experiencias, nuevas que van a ser positivas. Has estado trabajando duro en tu formación, en tu capacitación, en tu aprendizaje. Digamos que has sido una persona donde has estado esforzándote bastante, estudiando. Y todo eso siempre al final tiene su recompensa. La suerte te va a acompañar en días, en algo bastante próximo. Te llegan nuevos recursos en forma de dinero, con un cambio de trabajo o a través de un ascenso, un cambio de puesto, un ascenso, pero empiezas a tener nuevos recursos y recursos mejores en cuanto al dinero. Hay noticias nuevas acerca de trabajos nuevos. Para los que estáis sin trabajo, viene una comunicación. Te comunican que vas a empezar en algún sitio a trabajar o un nuevo proyecto, una nueva colaboración. También algo va a llegar en esta comunicación que está muy próxima por llegar. Está aquí ya mismo. La comunicación es que es... Esta comunicación es de cambios rápidos. De que un cambio rápido y repentino llega a tu vida. También vas a encontrar personas a tu lado que te van a aligerar la carga, que te van a ayudar. Porque muchos estáis teniendo demasiado trabajo, estáis haciendo demasiado esfuerzo. Es como que queréis siempre complacer a los demás, como que estáis para agradar a los demás. Y eso sobrelleva una sobrecarga de trabajo. Así que empieza a mover ficha, empieza a moverte porque estás rodeado por la magia. Es como que tu vida va a producirse como cosas mágicas. Es como que tus sueños se van a hacer realidad. Muchos de tus sueños vas a conseguir tus metas, tus objetivos. Y sobre todo vas a tener una posición económica muy diferente a la que tienes actualmente y ahora mismo. Vamos a ver la parte sentimental. Tienes que tener un poco más confianza en ti mismo, en ti misma. Te falta confianza. Muéstrate tal como eres. Tienes muchísimo poder interior, muchísimo poder personal. Muéstrate como tú eres. No quieras agradar a todo el mundo. No quieras ser diferente a como eres. No tienes nada que cambiar. Eres perfecto, perfecta, tal y como eres en estos momentos. No tienes que esforzarte tanto en ser diferente o en aparentar lo que no eres. No te esfuerces. No te esfuerces por controlar situaciones, por controlar personas. No hace falta. Cuando dejes de controlar va a empezar todo a fluir a tu vida. Tu relación va a empezar a caminar también, a fluir. Tienes que cambiar algunos hábitos, algunas rutinas que tienes que no son nada, nada positivas. Ten paciencia. Te dicen que tengas paciencia, que investigues, que averigües, que te informes antes de proceder a hacer cualquier acción. Ten paciencia. Porque se tienen que dar una serie de condiciones que están ahora mismo ocultas para que, digamos, empieces a vivir la relación de pareja que tanto quieres. Que esta relación pase a otro nivel. Pero tienes que tener paciencia. Un poquito de paciencia. Investigar e informarte antes de dar cualquier paso que luego puedas mostrarte arrepentida o arrepentido. Bueno, vamos a ver cómo estáis ahora las personas que estáis en una relación. Vamos a ver lo primero. Economía. Te dicen que, bueno, ahora mismo estás muy centrado, muy centrada. Es una etapa a la que te estás dedicando y te vas a dedicar mucho a tu profesión, a tus objetivos profesionales, a tu desarrollo profesional. Estás muy centrada y muy centrado y vas a ser bastante brillante en lo que es en tu profesión. Pero tienes dejadas de lado las relaciones personales, las relaciones sentimentales, las relaciones amorosas, están en un segundo plano para ti. Ahora mismo tú, lo que te interesa ahora mismo es tu desarrollo profesional y laboral. Tienes que tomar decisiones, ¿eh? Los cambios van a ir llegando poco a poco. No van a ser cambios repentinos, no van a ser cambios muy espectaculares. Digamos en cuanto a rapidez, ¿eh? En cuanto a rapidez. Pero sí que tienes que empezar a actuar y a planear, a planificar tus planes, ¿no? A dar esos pasos que te lleven al objetivo que quieres conseguir. Ir entrando el dinero poco a poco. Algunos vais a recibir de forma inesperada algún dinero que no contabais con él. Que no imaginabais que ese dinero iba a llegar. Vas a estar rodeado de personas que te van a ayudar a promocionarte, a lograr lo que tú quieres. Y también vas a estar con algunas personas para algún proyecto empresarial, un nuevo negocio. Los que vais a arrancar con un nuevo negocio, es un negocio digital. Y ese negocio te va a dar mucha prosperidad, mucho dinero y mucha estabilidad económica, ¿vale? Bueno, pues ahí queda eso. Ahí queda dicho. Vamos con el tema sentimental. Bueno, un viaje en puertas, un viaje a la vuelta de la esquina. Un viaje que va a ser algo espectacular, algo maravilloso. Vas a vivir una experiencia muy bonita en este viaje. Es un viaje que te va a dejar huella, que te va a dejar marcado o marcada, sobre todo en tus relaciones, en tu relación afectiva-sentimental. Van a cambiar algunas cosas con este viaje. Y la relación va a ser una relación que se va a tornar muy cariñosa, muy romántica, muy afectiva, con muchísima conexión. Va a haber una gran conexión a nivel pareja, a nivel emocional, a nivel de sentimientos, de emociones. Muchísima conexión, muchísima conexión. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Suscríbete al canal porque así me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Peticiones y te dejo toda mi paz.